¿Qué es el café para mí? Actualmente estoy en ingeniería de sistemas, no lo quiero dejar de hacer, pero siento que si le meto toda la energía a la formación profesional con el café, también es una fuente de ingresos económicos, una estabilidad segura para mi vida y un posible futuro para mí y para mi familia. ¿Qué es el barista? El barista es respetar el último eslabón de la cadena, respetarlo en el sentido de generar cultura, conciencia y brindar unas buenas preparaciones basadas en criterios técnicos y prácticos. El barista es la persona que si bien la cadena tiene todos sus eslabones en un rol muy importante, creo que es el de mayor importancia en el tema de culturizar cada día más gente. Si como persona, como barista nos enfocamos en culturizar a dos personas y que estas dos personas culturicen a otras dos cada una, vamos a generar una cultura muy grande de café y pues finalmente lograr que nuestro producto insignia sea consumido 100% en el ámbito nacional y de esta manera generar un mejor mercado bajando inclusive los costos que tenemos actualmente. Bueno, el Aeropress, les voy a hablar un poquito del método, es el método más nuevo de preparación de filtrados. Fue desarrollado en 2005 por un señor llamado Adam Adler, quien quería semejar con este método una taza de expreso. Desafortunadamente para él no le salió tan bien, pero afortunadamente para el mercado desarrolló un método muy versátil de preparación. En lo personal me gusta mucho porque puedes alterar moliendas, puedes alterar tiempos, lo puedes preparar de manera directa o invertida y con esto ampliar la cantidad de tasas finales que puedes obtener de ella. En general me gustan mucho los filtrados, pero pues creo que el Aeropress, si lo sabes trabajar, puedes obtener casi que todas las demás tasas de los otros métodos. Pues mi invitación para todos, no solo para los baristas, sino para la comunidad colombiana en general, es que nos apropiemos un poco más de nuestro producto insignia, de que investiguemos, de que probemos, porque es un mundo muy grande que todo el que entra se quiere quedar en él, que apasiona mucho, se puede vivir de él. Las metas, digamos que van de acuerdo a tus limitaciones, si tú quieres este medio, si tú quieres esta forma de vida, sea con el Aeropress, sea con otro método de filtrado, sea con máquina expreso, lo puedes lograr. Todo está en trabajar, en estar probando, en estar midiéndose, no solo en lo personal, sino midiéndose contra los demás. No solo el tema de competencias formales, sino el tema de que puedas descubrir nuevos sabores y nuevas formas de preparación. Eso amplía tu conocimiento y ampliar el conocimiento es generar mayor cultura a nivel general del país.